Bienvenidos al sorteo número 4169 de orado mañana para hoy lunes 14 de marzo. Nos acompañan los delegados del grupo empresarial INSA, Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Con su autorización juegan las baloteras. Encuentre su punto Paga Todo en los 116 municipios de Cundinamarta y las 20 localidades de Bogotá. Igualmente tenemos nuestra aplicación Paga Todo. Muy atentos, el número ganador es él. 7, 5, 1, 2, 75, 12. Delegada, por favor me confirma si este resultado es correcto. Es correcto. Felicitamos a todos los ganadores y recuerde, juegue siempre su chance legal en Paga Todo, Paga Todo para Todo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!